¿Cómo se ha construido la industria farmacéutica? Los niveles de producción, de distribución y de abastecimiento para el pueblo de Venezuela, los componentes necesarios como los insumos para la industria farmacéutica nacional, para elaborar un plan que nos permita direccionar en primera instancia las necesidades de enfermedades crónicas, que son las que normalmente angustian más a los pacientes, es decir, hacer un mayor esfuerzo allí para tener cobertura amplia de acuerdo a las condiciones médicas de la población venezolana. Gracias. 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 Gracias.